Buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy jueves, 30 de abril. En primer lugar, la Consejería de Fomento informa de la transferencia de 1.270.000 euros, la transferencia de gastos del capítulo 6 al capítulo 2, para hacer frente a los pagos de los gastos generados como organismo de compra para la crisis del coronavirus. En segundo lugar, la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, nos informa de la concesión de una subvención al Consejo Comarcal del Bierzo, de más de 210.000 euros, para actuaciones de atención y protección a la infancia y a menores infractores. Los programas y servicios son financiados mediante esta subvención directa. Se integran dentro de la red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Y estos 210.000 euros se van a destinar a financiar la realización de actuaciones que favorezcan la atención y la protección a la infancia, así como la ejecución de las medidas en medio abierto a menores infractores. En el año 2019, en el pasado año, se atendieron un total de 160 menores y se ejecutaron un total de 70 medidas con infractores. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se informa también de que se han aprobado los 2,3 millones de euros en subvenciones para financiar la depuración de aguas en nuestros espacios naturales. Como ustedes saben, nuestros espacios naturales, que sufren de unas restricciones en sus municipios, son compensados en parte por la Junta con la subvención de estos costes de mantenimiento de las estaciones, de las explotaciones depuradoras de los ayuntamientos que vierten sus aguas a estos parques naturales. Los parques son el Parque Regional Sierra de Gredos, la subvención son 490.000 euros, el Parque Regional Picos de Europa, 423.000 euros, el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, con 338.000 euros, el Parque Natural Oces del Río Duratón, con 281.000 euros, el Parque Natural Cañón del Río Lobos, 340.000 euros, el Monumento Natural La Fuentona, con 60.000 euros y el Parque Natural del Lago de Sanabería, con 377.000 euros. Además, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos informa del cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones para 2020 por parte de la Consejería de Cultura y Turismo. Este nuevo plan tiene un horizonte temporal de un año y está dotado con 19,2 millones de euros. Y se trata de centrar estas subvenciones en los siguientes objetivos. El objetivo de protección de la cultura, del deporte y del turismo en Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. Poner en valor el patrimonio cultural como factor de desarrollo. Subvencionar la promoción cultural, el apoyo a las industrias culturales, haciendo especial hincapié en los sectores audiovisuales y de las artes escénicas, la colaboración público-privada para el fomento de iniciativas alejadas de los canales habituales de comercialización. Para la promoción de la lengua española, para el fomento de la actividad física y deportiva, con el objeto básico de establecer medidas de apoyo y fomento a la actividad deportiva. Fomentar la práctica federada, mejorar la gestión federativa, mejorar el deporte de alto nivel y de alto rendimiento. Y también para la ordenación y promoción del turismo con el fin de contribuir al posicionamiento del destino de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la mejora de sus infraestructuras turísticas, de las entidades locales y el fomento de la competitividad del sector. Por otra parte, se aprueba también la liquidación del presupuesto, que quedará colgada del año 2019, quedará colgada en la página web de la Junta. Y se informa también al Consejo de Gobierno de nuestras propuestas en lo que se ha llamado la desescalada. Como todos ustedes saben, la Junta de Castilla y León hizo unas propuestas y unas consideraciones desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, sobre el plan de desescalada que se han atendido en lo esencial por parte del Gobierno central. Estas propuestas eran que hubiera una segmentación geográfica que permitiera hacer segmentación geográfica por abajo del nivel provincial. Esta posibilidad se considera así, y así se ha corroborado en el Consejo Interterritorial que se tuvo allí. Tenemos que presentar planes concretos. Estamos trazando ya los planes concretos para las diez áreas de salud, que en este momento llevan más de 14 días sin un solo caso nuevo. Para ello es imprescindible, y también hemos iniciado contactos ayer mismo con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, es imprescindible la colaboración con los municipios de esas zonas básicas de salud. y nuestra propuesta, nuestro plan será empezar el avance en estas fases por aquellas zonas básicas de salud que cuenten con menor tasa de infección, empezando por aquellas que no tengan casos nuevos en los últimos 14-7 días, aquellas que aparecen en verde en esos mapas que todos los días publicamos en nuestra página web. En principio, de lo que se trata es de tomar unas medidas seguras. Hemos insistido en esto hasta la saciedad e intentar poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Estamos intentando desactivar una bomba, como ocurre en muchas ocasiones, y hay que saber qué cables se cortan y hacerlo despacio, porque la bomba puede volver a explotar, porque la bomba está cargada. De hecho, hoy, lo comentará la consejera, seguimos teniendo casos nuevos y, por tanto, cualquier paso que diéramos que volviese a producir un incremento de la transmisión del virus sería una catástrofe. Estas son zonas seguras, son zonas que tienen poca actividad, pero que tienen actividad y, sobre todo, esta estrategia nos permite una cosa que para nosotros es muy importante y que yo creo que lo ha entendido tanto el Gobierno como la oposición aquí, a la que también queremos agradecer, especialmente al portavoz del Partido Socialista, al que también le hemos explicado, le he explicado yo personalmente, el porqué de esta estrategia y yo creo que hemos llegado a un amplio acuerdo, el porqué de su utilidad. Esta estrategia nos permite lo más importante en la epidemia, que es mantener la conciencia ciudadana de la importancia de las medidas de higiene, limpieza y aislamiento social. Esta estrategia vincula lo que hace cada uno, lo que hace cada pueblo, cada alcalde, con el avance en las fases del desconfinamiento y eso, estratégicamente, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, es esencial, porque lo que no podemos hacer es permitirnos relajarnos en las medidas de higiene y en las medidas de aislamiento social. Por tanto, nosotros creemos y estamos comprobando estos días que si el avance se hace por zonas de salud, se hace muy pegado al terreno, tanto los propios ayuntamientos, los propios alcaldes como los propios vecinos son los primeros interesados en que se mantengan esas medidas de protección, esas medidas de higiene. Y estamos viendo cómo funciona, estamos viendo cómo cada día tenemos más zonas de salud con menos casos, estamos viendo cada día cómo los alcaldes nos llaman, preocupados o nos preguntan cómo podemos hacer para mantener la higiene o para mantener contactos aislados cuando ha habido casos de contactos en sus municipios. Por lo tanto, creemos que esta es una estrategia correcta, se ha valorado como tal por parte de todo el Consejo de Gobierno, pero es verdad que la estrategia de desescalada tiene algunas cosas desde el punto de vista económico que son mejorables. Es evidente que es inviable que ofrezcamos a algunos sectores abrir a menos de un 30% y que no puedan seguir contando con el beneficio de los ERTE y de las ayudas económicas de la crisis. No podemos decirle a nadie que salga con menos de un tercio de ingresos y que pierde toda la ayuda, porque la situación evidentemente sería ruinosa. Se nos ha trasladado esto desde los sectores, desde CECALE, desde la Confederación de Empresarios, desde los sectores de la hostelería. Somos muy conscientes de estas limitaciones. Las hemos trasladado ya al Gobierno central. Esperamos que también se nos atienda, porque es una petición razonable. Pero nosotros lo que queremos decir es que, como hemos hecho desde el inicio de la crisis, creemos que hay que intentar salir todos juntos de esta crisis. Hay que hacerla desescalada también, todos juntos, y no intentando hacer política de partido con este asunto. Creemos que la actitud en el conjunto de la comunidad es una actitud muy favorable. Queremos seguir en esta actitud de diálogo, de colaboración. Eso no quiere decir que estemos exentos de la crítica. Todas las medidas deben y merecen ser criticadas para ser mejoradas. Pero la crítica tiene que tener la finalidad de mejorar la toma de decisiones y no la de sacar un beneficio político. Esa es la actitud de la Junta de Castilla y León. Esa va a seguir siendo nuestra actitud. Y, sin más, dejo con la información de la actualidad sanitaria por parte de la consejera. Muy buenos días a todos. Bueno, como todos ustedes saben, ya nos encontramos en la séptima semana de confinamiento, día 46, desde la declaración del estado de alarma. Seguimos en un periodo de confinamiento hasta el 10 de mayo, tras la tercera prórroga establecida por el Gobierno de España. Queremos transmitir todos los días, no nos queremos olvidar de ningún sector a la hora de nuestros agradecimientos. Y hoy nos gustaría agradecer a los profesionales de la industria agroalimentaria, las tiendas de alimentación, los supermercados, que estas semanas han estado trabajando para que no nos faltase a ninguno de nosotros todos los productos básicos en nuestras casas. También queremos a todos los profesionales que a partir del lunes se van a incorporar a la actividad laboral, agradecerles el esfuerzo, pero también recomendar, como siempre hemos dicho, a lo largo de todos estos días y estas semanas, prudencia, muchísima prudencia. Hemos conseguido muchísimo, hemos conseguido llegar a donde estamos y torcer una curva que se inició muy mal, se inició casi en vertical y ahora mismo estamos en una meseta, pero nos está costando bajar de esa meseta, por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes porque ni sanitariamente ni económicamente podríamos volver a tener un retroceso. Esto podría ser terrible para todos. Yendo a los casos, los casos confirmados en España han sido 213.435 casos confirmados por PCR, 112.050 curados y 24.543 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total, tenemos 20.312 casos totales de ellos confirmados por PCR, que es tal y como nos lo pide el ministerio, son 16.885 y nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 195 casos. En relación a los casos por PCR confirmados por provincias, tenemos en Ávila 1.418, nuevos por PCR, 14. En Burgos, 1.797, 26 en las últimas 24 horas, León 2.428, 50 en las últimas 24 horas, Valencia 840, 23 nuevos en las últimas 24 horas, Salamanca 2.671, 6 nuevos en las últimas 24 horas, Segovia 2.336, 10 nuevos en las últimas 24 horas, Soria 1.093, 6 nuevos en las últimas 24 horas, Valladolid 3.784, 52 nuevos en las últimas 24 horas y Zamora 518, 8 nuevos en las últimas 24 horas. Ha habido 195 casos nuevos por PCR. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue habiendo casos. Todos los días declaro nuevos casos y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos diciendo casos cero. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que decía en un inicio, prudencia. Como bien saben ustedes, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Recogemos a través de nuestros médicos, especialmente nuestros médicos de familia, en el sistema Medora, recogemos los casos que ellos declaran todos los días. Indicar que tenemos un total de casos recogidos por sospecha o confirmados, leves, moderados y graves, 56.277 casos totales. En activo, tenemos en la actualidad 39.115 casos, pero seguimos declarando casos. De ayer a hoy se han incorporado 631 casos nuevos por sospecha o confirmado por COVID-19. Está circulando con nosotros el coronavirus, por lo tanto, le tenemos que seguir teniendo muchísimo respeto. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 45% y la ocupación de UCI se extendía es del 53%. Seguimos con una tendencia a la baja en hospitalizados y contención en los pacientes en las unidades críticas, pero sigo insistiendo en que quizá uno de los lugares donde más que nos tenemos que fijar más en el sistema sanitario a la hora de hablar de desescalada sanitaria son nuestras UCIs. Mientras las UCIs no estén liberadas, mientras sigan siendo extendidas, mientras sigamos ocupando quirófanos, reas, urpas, pues evidentemente la normalización del hospital va a ser complicada y todavía seguimos teniendo nuestras UCIs extendidas. Por lo tanto, nuevamente, quiero decir que tenemos que ser muy precavidos. Los casos hospitalizados son 976 que suponen un 2,5% del total de casos. de ellos, 793 pacientes están en planta, tenemos 76 pacientes menos que ayer hospitalizados. En casos UCI tenemos 183 casos en la UCI, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 18,8% del total de hospitalizados. Tenemos nueve pacientes menos que ayer en la UCI. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, han fallecido 18 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido un total de 1.770 personas. Como todos los días, nuestro sincero pésame para todas aquellas familias de personas que han fallecido por COVID-19. Evidentemente, siempre decimos lo mismo, pero es cierto, somos muy conscientes que un fallecimiento de una persona por COVID-19, además de la dureza que es perder a un ser al que tú quieres, es además perderlo en la soledad, en distancia. Entonces, esto lo hace aún más terrible. Por lo tanto, nuestras sinceras condolencias a los familiares. Las altas, en las últimas 24 horas, hemos tenido 117 altas. En total, ascienden a 6.686 altas. Los profesionales en contacto con COVID-19 hemos realizado pruebas a 13.769 profesionales, 2.540 han sido positivos pero hasta el momento actual ya se han incorporado 1.539 profesionales a sus tareas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado los 144.811 pruebas de las cuales 83.427 son pruebas de detección molecular, PCR, siendo positivos el 21%, y 61.384 son test, siendo positivos el 8%. Ayer por la tarde, como ha comentado el vicepresidente, tuvimos una reunión con el ministerio para solventar dudas y profundizar en el plan de transición a la nueva normalidad. Se nos trasladó que se estaban realizando diversas órdenes ministeriales que serían aprobadas a lo largo de estos días, desarrollando el plan de transición y el procedimiento de solicitud de cambio de fase. Por nuestra parte, le solicitamos prudencia, creemos firmemente que es muy importante tener un equilibrio entre la prudencia y el reinicio y la normalización, pero es importante que este equilibrio se dé porque nosotros no nos podemos permitir, desde un punto de vista sanitario, más fallecidos, más casos, más UCIs casi bloqueadas, eso no lo podemos tener, por lo tanto, ahí tenemos claro cuál ha sido el primer motor para conseguir esto y el primer motor ha sido su compromiso con la cuarentena social, por lo tanto, vamos a iniciar fases, pero las vamos a iniciar con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha solvencia. Por eso, defendemos, como ha dicho el vicepresidente, la unidad geográfica básica para nosotros, para la desescalada, es la zona básica de salud. ¿Y por qué nos empeñamos? Pues porque somos la comunidad más extensa de toda España y probablemente, yo creo que es improbablemente de toda Europa. Tenemos 94.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, tenemos en una extensión muy grande de terreno a muy poca población y si además de esta dispersión geográfica, además de su aislamiento geográfico, les tenemos además confinados, pues es evidente que nosotros tenemos que hablar de otras unidades geográficas que no sean las provincias. No podemos tener a tantas personas en tantos sitios confidenados durante tantísimo tiempo si lo que tenemos que hacer es la unidad provincial y por eso insistimos mucho, tanto desde nuestros expertos, desde el vicepresidente y todo el grupo de desescalada, que lo importante es que vayamos a esta unidad geográfica. Esta unidad geográfica además nos permite un elemento fundamental y es que las personas esenciales para este tema van a poder colaborar mucho con nosotros y ¿quiénes son? Pues son las diputaciones, son los ayuntamientos, son los delegados y subdelegados del gobierno, nuestros delegados territoriales también. Es decir, todos y cada uno de ellos tienen ahora un papel fundamental para ayudar a hacer esta desescalada. Nos preocupa porque uno de los requisitos fundamentales es que cuando se haga la desescalada y se haga la desescalada a nivel de zona básica de salud o de provincia, preocupa la movilidad, pero a nosotros nos preocupa, nos parece que la movilidad entre zonas básicas de salud puede ser controlable porque estoy segura que ustedes lo van a controlar y van a intentar hacerlo, pero la movilidad, por ejemplo, entre Segovia y Madrid ha sido una preocupación nuestra desde primeros de marzo en la que lo transmitimos claramente al gobierno y al Ministerio de Sanidad diciendo que cuidado con la movilidad interprovincial porque se declaraban casos. Esta pandemia nos ha hecho aprender mucho, hemos aprendido mucho y una de las cosas que hemos aprendido es que la salud pública es un eje fundamental y desde luego siempre que uno tiene un desastre tan terrible como esto puede sacar una oportunidad de ello y la oportunidad en este tema va a ser que la salud pública la renovemos, la actualicemos, la potenciemos porque va a ser importante y va a formar parte junto con la atención primaria y todo el resto del sistema sanitario va a ser un elemento fundamental en volver a una normalidad una normalidad en la que vamos a tener que seguir viviendo con el COVID pero nos va a ayudar a normalizar. En cuanto a la desescalada tenemos como hemos dicho se va a trabajar en dos escenarios la provincia y la zona básica de salud. como se ha comentado desde la Consejería de Presidencia de Transparencia perdón la Consejería de Transparencia se está dando muchísima información que transmitimos desde Sanidad y desde otras consejerías sobre cómo son los casos sabemos que ya llevan más de 14 días muchas zonas 10 que están ahora mismo en una situación en la que llevan más de muchos días sin declarar nuevos casos pero es que yo creo que hay un elemento muy importante y es que esto se transmite también y yo creo que hay muchas personas que lo están haciendo muy bien y estas son las zonas básicas que ahora tenemos en los 7 días es decir hay muchas zonas básicas que empezamos ya a no declarar casos si esto lo mantenemos pues en 14 días van a ser muchas más zonas de 10 las que nosotros vamos a poder ampliar y esto es importante y es importante porque nos demuestran que se puede hacer y que tenemos que hacerlo todos es evidente que a lo mejor para zonas pequeñas es más fácil de hacer pero también es evidente que esto supone un respiro y supone que con muchísima prudencia pero que podemos ir haciendo normalizando pero lo tenemos que hacer no a través no podemos por ejemplo dejar a la zona de León sin poder liberar determinadas zonas porque hay una zona donde puede haber más casos y además tenemos que estudiar por qué se dan esos casos porque si esos casos se dan en una residencia que está aislada y confinada pues a lo mejor el resto lo podemos liberar por lo tanto aquí hay que hacer muchísimo trabajo tenemos según el ministerio estamos han iniciado una fase cero supone también que del 4 al 11 de mayo en todo nuestro territorio se van a hacer una serie de de actividades como es el paseo de niños mayores y convivientes siempre tenemos que evitar que se junten niños con personas mayores van a publicar el ministerio de sanidad una nueva norma estableciendo franjas horarias la atención a huertos familiares de autoconsumo municipales siempre que estén en el mismo municipio la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes como por ejemplo peluquerías la apertura de restaurantes y cafeterías para que puedan hacer servicio a domicilio no se permite por el momento la apertura de hoteles fuera de lo ya establecido los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar los ciudadanos que quieran realizar actividad deportiva podrán hacerla sin contacto sin contacto de manera individual y manteniendo las medidas de seguridad adecuada se recomienda practicar ejercicio al aire libre en lugares que sean poco concurridos porque hay varios estudios hay un estudio que ha sido publicado por holandeses y belgas en las que se nos demuestran que las distancias de seguridad no son las mismas que las que podemos tener en una situación normal de dos metros sino que cuando haces una carrera al trote tiene que haber una distancia de cuatro o cinco metros que cuando haces una carrera fuerte o en bicicleta a media intensidad tiene que ser de diez metros cuando haces en bicicleta intensa tiene que ser de quince a veinte metros y evitar ir a rebufo tras gente que esté realizando deporte y para evitar que todo lo que exhalen esas gotitas de flujo que son las que nos contaminan estén lejos de nosotros por lo tanto tiene que haber mucho espacio esto lo tenemos que tener muy presente no solamente cuando hagamos ejercicio son los dos metros sino que tenemos que tener en cuenta estas estas conclusiones a las que están llegando algunos de los estudios científicos siempre hay que mantener las medidas de protección siempre hay que mantener las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos sigue siendo el eje fundamental de protección recordar que cambiar de fase no es poder hacer todo lo que se nos antoje esto no es así cambiar de fase significa que podemos ir incorporando una serie de actividades pero siempre con mucho con mucho cuidado todas las fases tienen que ser orientativas todas las propuestas que nosotros hagamos tienen que ser aprobadas por el ministerio de sanidad pero el 22 de junio que es la fecha establecida para el cierre de fase va a depender de que realmente seamos capaces de hacerlo todo muy bien para no tener un rebrote porque si tenemos un rebrote no habrá desescalada habrá una reescalada y tendremos que volver otra vez al confinamiento quizá muy riguroso por lo tanto aquí hay que hacerlo con mucha cabeza en todos los sitios donde se han hecho este tipo de estrategias como puede ser Alemania han tenido nuevos casos por lo tanto la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros va a ser absolutamente esencial vamos a iniciar ya el estudio de seroprevalencia quiero comunicarles que se les va a llamar desde el centro de salud o desde una central que se va a identificar como tal que les va a dar una serie de datos para que se den perfecta cuenta de que se está hablando del estudio de seroprevalencia y la mayor parte de las personas van a acudir al centro de salud serán muy pocas ocasiones en las que se vaya a los domicilios a hacer el estudio de seroprevalencia y se hará única y exclusivamente aquellas personas o familias que no se puedan mover de su casa por las razones que sean o porque estén en aislamiento o porque estén pues con enfermedades que no les permitan salir en cuanto al material seguimos enviando material 31.446.904 unidades de equipos de protección mañana es festivo y esperamos que haya un buen tiempo en este fin de semana recordar a todos los ciudadanos evitar no ir a los sitios más concurridos afortunadamente tenemos una comunidad que es grande y aunque tengamos que estar cerca de nuestros domicilios no tenemos que confluir todos en los mismos espacios no tenemos tenemos que evitar que nuestros niños jueguen con otros niños tienen que respetar la distancia social y desde luego evitar que menores y mayores estén juntos porque como he repetido muchas veces no sabemos el papel que juega en la transmisión los niños y el lavado de manos tiene que ser continuo y por lo tanto los geles hidroalcohólicos cuando estemos en la calle es importante llevarlos con nosotros el teléfono de atención psicológica lo recuerdo para pacientes y sobre todo familiares de pacientes y de fallecidos que es el 940-50-30 empezamos una nueva fase estamos en una fase 0 en una fase 1 esperemos que en este territorio tan disperso podamos iniciarlo pero vuelvo a reiterar nada nos va a proteger más a todos y cada uno de nosotros que la higiene de manos la higiene respiratoria evitar tocarnos la cara los ojos la nariz y la boca y sobre todo la distancia social de dos metros al menos y si hacemos ejercicio de mucho más muchísimas gracias comenzamos con la ronda de preguntas en primer lugar para el portavoz y vicepresidente Leticia Sánchez Castilla y León Televisión la clave está entre encontrar el equilibrio entre salud y economía hasta donde se debería arriesgar para que la economía no se hunda usted por ejemplo iría a una terraza a tomar algo cuando se pueda he hecho cosas más peligrosas en mi vida casi seguro pero lo que hay que hacerlo es una terraza que tenga las distancias de seguridad suficientes y que se hayan tomado las medidas de higiene suficientes a este respecto también quiero anunciarles que hoy mismo se va a colgar en la página de transparencia de la Junta de Casilla y León todos los consejos para todos los sectores empresariales y de actividad sobre medidas de seguridad e higiene del trabajo en relación con el COVID que nos va a ayudar a tener esas medidas y es verdad que hay que echar la economía a andar y todos somos conscientes de que hay que echar la economía a andar pero lo hemos repetido a lo largo todos estos días la peor de las opciones sería que echásemos en vez de andar a correr tropezásemos si tuviéramos que volver al principio por tanto nosotros creemos que nuestra estrategia es una estrategia prudente que permite el inicio de la actividad que permite que los trabajos vuelvan a empezar poco a poco que genera compromiso social y creemos que es la estrategia correcta pero insisto en esta situación en la que estamos en esta epidemia de esta enfermedad que yo quiero recordarles que lleva cuatro meses en el mundo ya cuatro meses parece que llevará cuarenta años pero solo lleva cuatro meses sabemos lo que sabemos y por tanto hay un montón de incertidumbre sobre las decisiones que tomamos pero no queremos volver a ver nuestras UCIs llenas de gente intubada no queremos volver a ver las urgencias de nuestros hospitales con pacientes de cincuenta y nueve de sesenta de setenta de ochenta años ahogándose teniendo que ser intubados esa es la peor de las opciones y vamos a hacer lo posible por arrancar por arrancar con seguridad Tamara Hernández es Radio Castilla y León desde ayer son muchas las voces en hostelería y turismo que denuncian lo que ellos mismos han calificado como un plan de desescalada inviable para ambos sectores ¿cómo ve la situación? ¿qué puede hacer Castilla y León al respecto para intentar encauzarla? como ejemplo las críticas sobre la incertidumbre en el sector nupcial las bodas y celebraciones de los cientos y cientos de castellanos y leoneses cuyos proveedores no saben qué solución dar a esas parejas a estas alturas para bien o para mal gracias y ánimo bueno muchas gracias por el ánimo Leticia y es verdad que nosotros vemos que esto es uno de los sectores con mayores problemas en este diseño de la desescalada así se lo hemos trasladado al gobierno desde la consejería de empleo y de industria y tenemos que insistir en que no se trata quizás hay varias cosas que son mejorables no tanto de limitar el aforo como de exigir las distancias no tanto de limitar la actividad sino de exigir las medidas de higiene y seguridad por eso nosotros vamos a colgar estas medidas por eso se lo hemos trasladado y luego es muy importante naturalmente que mientras no se pueda retomar la actividad normal se prorrogue la situación de ERTE en este momento que es decir no tiene mucho sentido suspender los ERTE cuando solamente tienes a veces un tercio de la actividad de la terraza eso no tiene nada que ver con la actividad normal ni con los beneficios normales y es una actividad limitada por la enfermedad por tanto las razones que dieron un lugar a ERTE se mantienen y por tanto se debe de mantener Inés Santos León Noticias ¿considera que las comunidades autónomas deberían tener más poder de decisión en el proceso de desescalada? En el caso de Castilla y León y concretamente en el caso de León por extensión y despoblación ¿no cree que se podría optar por criterios más abiertos? ¿Sería partidario de criterios de proximidad entre comunidades en este caso para facilitar el habitual intercambio de turistas entre León y Asturias? Bueno lo queremos tanto que es nuestra propuesta quiere decir que nuestra propuesta es básicamente ir desconfinando las zonas de salud por índice de actividad de la enfermedad con zonas de salud que tengan contagios cero en principio y que no haya límite provincial esto es como un sistema de celdas se ve muy bien en el mapa yo creo que lo ha enseñado la consejera esas celdas se van uniendo van abriéndose y van permitiendo que la movilidad sea cada vez mayor y que la actividad sea cada vez mayor no nos importa si esta celda verde de aquí coincide con una de Asturias pues mejor nos permite más movilidad naturalmente nosotros queremos que el modelo que proponemos es un buen modelo es un modelo compartido por gran parte de las comunidades hay gente que va a más áreas de salud que son más grandes que a zonas de salud a nosotros nos parece que este modelo tiene la ventaja del compromiso de lo local y es el que estamos peleando por imponer de momento se mantiene esta posibilidad el ministro hoy mismo esta mañana se ha mostrado flexible muy flexible y nosotros creemos que si hacemos una propuesta sensata como la que vamos a hacer lo normal es que podamos avanzar en este modelo Alvar Salvador Noticias Castilla y León desde Castilla y León se sigue apostando por una desescalada por zonas básicas de salud zonas más pequeñas que la provincia como anunció el presidente Pedro Sánchez el martes pero es factible tener un control total de por ejemplo 40 zonas básicas de salud como tiene Valladolid sumando provincia y capital ¿qué medidas de control propone la Junta para que se produzca esa desescalada de manera ordenada y sin problemas? ¿la Junta apoyaría restringir al menos en las fases iniciales el desplazamiento entre una zona básica de salud y otra? Bueno quiero decir esta es una de las preguntas que se nos hacen de manera reiterada y que yo no acabo de entender es decir es más fácil controlar lo pequeño que lo grande esto es una cosa de bastante sentido común es más fácil controlar cuatro zonas de salud con 14.000 habitantes que una provincia con 250.000 es más fácil controlar la movilidad y de hecho vamos a demostrarlo y lo vamos a poner en nuestra propuesta por tanto la factibilidad de nuestra propuesta como seguridad de controlar los movimientos es mucho mayor y la factibilidad como seguridad de controlar los movimientos entre zonas que no tienen infecciones y las que las tienen es mucho mayor nosotros estamos convencidos de ello de hecho insisto ayer hemos hablado con los alcaldes de muchas de estas zonas para que nos hagan propuestas nadie sabe mejor que el alcalde de Carvajal por qué carretera viene la gente por qué carretera no cómo se puede controlar el movimiento qué cantidad de gente sale y viene a trabajar he de decirles ya se lo dijimos ayer al ministro que el movimiento que le preocupa al ministro es un movimiento que ya se produce en el momento que se abrió la actividad la actividad no esencial la gente que va a trabajar a las empresas va a trabajar está yendo a trabajar de hecho esta es una de nuestras preocupaciones una de nuestras preocupaciones actuales es saber si los 600 casos que estamos teniendo a día de hoy en nuestro centro de atención primaria no son 600 casos de personas que se han contagiado en la vuelta a la actividad lo tendremos que ver en los próximos días pero ese movimiento ya se produce por tanto la propuesta es factible mucho más factible que la de las provincias la capacidad de control es mucho mayor porque además contamos con el compromiso también de las autoridades locales con el compromiso de los centros de salud que tienen personas dedicadas especialmente a esto y siempre es mucho más fácil ir de lo pequeño a lo grande que de lo grande a lo pequeño Diego Fernández Infobierzo la comarca del Bierzo tiene unos índices de nuevos contagios diarios mucho más bajos que el resto de la provincia y de altas diarias que dejan la cifra en menos de 28 ingresados para una zona de 160.000 habitantes ¿puede ser una de las zonas en conjunto con sus seis áreas de salud que inician en la comunidad autónoma una desescalada más acelerada? Bueno el Bierzo es una zona que está mejorando efectivamente como todos los hospitales pero también el hospital del Bierzo está mejorando es uno de los requisitos imprescindibles para la desescalada es que los hospitales sean capaces de asumir un posible rebrote no tengamos un hospital en el cual no podemos asumir un rebrote y una medida lo provoque y vuelva a crearse una situación complicada y nosotros esperamos que podamos desconfinar cuantas más zonas mejor todas las zonas están siendo vigiladas una a una todas ellas y vamos a intentar que haya actividad lo antes posible también tiene otros problemas sigue habiendo casos nuevos sigue siendo casos nuevos en la zona estos días atrás ha habido casos nuevos en el Bierzo bastantes y eso nos preocupa porque tenemos que recordar una cosa y eso es una cosa importante la gente no ingresa el primer día de síntomas la gente ingresa el sexto día de síntomas aproximadamente en el hospital y el octavo en la UBI cuando las cosas van mal si empezamos a ver ahora que empiezan a crecer los casos no van a ingresar hasta dentro de 3 4 o 5 días en el hospital tenemos que ver un poco cómo van las cosas hay que ser prudente y nuestro trabajo es ser prudente y yo comprendo que todas y cada una de las zonas y todos y cada uno de los medios de comunicación de esas zonas nos van a preguntar por ellas pero la respuesta va a ser un informe para todos Marga Enriquez Radio Nacional de España la Junta siempre se ha mostrado más cauta que el gobierno central con los pasos de la desescalada mientras que a los empresarios sobre todo de hostelería le parecen muy escasos sin embargo en otros países europeos es el sector que más paralizado está por precaución para el portavoz de la Junta el calendario de hostelería le parece correcto temerario sanitariamente hablando o escaso como critican los empresarios bueno voy a darle una respuesta políticamente correcta pero sobre todo sanitariamente correcta yo creo que el calendario tiene una ventaja que es la de no demonizar a un sector que nosotros lo dijimos también en nuestra propuesta que no convenía demonizar al sector pero tiene una desventaja que es no me preocupa que limite la actividad me preocupa que no se precisan las medidas de higiene y eso es lo que nosotros queremos aclarar queremos aclarar la importancia de mantener las distancias las medidas de higiene la separación eso va a condicionar una menor actividad pero no se trata solamente de decir el 30% o el 50% sino de poner hincapié en las distancias porque a veces ponemos hincapié en el aforo y no en las condiciones por tanto tiene cosas buenas y malas parte del sector tiene razón el mantenimiento de los ERTE en este sector parece una cosa razonable mientras no no puedan tener una actividad rentable esta actividad no sería rentable y y tiene ambas cosas cosas buenas y malas ángel garcía zamora 24 horas la asunta ya ha establecido contactos con las distintas federaciones deportivas para conformar un protocolo concreto de desescalada de la actividad física en galicia que esté ajustado a cada especialidad deportiva está trabajando en este sentido o tiene previsto hacerlo la junta para elaborar algún plan de contingencias para planificar el futuro de la actividad física y el deporte en castilla y león y concretar cuándo y cómo recuperar la normalidad deportiva y de competición bueno me consta que la consejería de cultura y turismo tiene contacto casi permanente con las redacciones de federaciones de castilla y león nosotros como no puede ser de otra manera tenemos que sujetarnos a lo que diga el gobierno conviene recordar que estamos en un estado de alarma y que solo hay una autoridad nosotros en estas circunstancias damos consejos hablamos pataleamos a veces pero hay una única autoridad estamos en un estado de alarma y la única autoridad es el ministerio de sanidad pero sí que están en contacto sí que estamos haciendo esos planes e intentando transmitir nuestras sugerencias al gobierno Elia Ruiz noticiasburgos.es Burgos cuenta con zonas dispares en cuanto a casos detectados por zonas básicas de salud valorado ayer con 160 confirmados el 4,11% de las tarjetas sanitarias o Sedano con cero casos no solo en los últimos 14 días sino durante toda la crisis ¿cómo se puede plantear la desescalada en la provincia? bueno vamos a plantearla como en el resto de provincias Sedano probablemente sea uno de los sitios que irá en nuestra primera propuesta pero tenemos que asegurarnos de que de que tenemos el control de la movilidad en Sedano sería una triste gracia que una población que no ha tenido un solo caso al levantar mínimamente el confinamiento se infectase ¿no? creemos que en eso es muy importante la implicación de los alcaldes como hemos dicho mejor que ellos nadie nos va a decir cómo poder controlarlo pero lo que no tiene sentido yo creo que eso lo entiende cualquiera es que mantengamos confinados en su casa en las ciudades pueblos que no han tenido ni un solo caso es decir eso es lo que ayer le explicábamos al ministro yo creo que lo entendió bastante bien la gente entiende bastante bien lo de la isla de Menorca ¿no? bueno pues Sedano es una isla el mismo tipo de isla y no tiene sentido que tengamos a personas de 70, 80 años en su casa todos los días sin salir a pasear sin salir a hacer su vida más o menos normal porque en Briviesca hay un problema o porque lo hay en Burgos entonces vamos a intentar que se hace Álvaro Hernández Cadenaser en las últimas horas el gobierno se ha abierto a hacer la desescalada por zonas de salud ¿cuál es su modelo organizativo para aplicar este formato? por ejemplo ¿cómo sería la desescalada en una determinada zona de salud rodeada de otras que no han alcanzado los parámetros para desescalar? bueno pues la desescalada consiste básicamente en avanzar de fase como está previsto en el plan del gobierno las actividades que están previstas tenemos que establecer un sistema de control en la zona básica de salud que nos permita con seguridad hacer diagnóstico rápido identificar de manera precoz a todos los contactos tener un sistema de información que nos permita aislar inmediatamente a los contactos habrá un reinicio de actividad según lo previsto en las fases del gobierno y disminuirá y acabará el confinamiento esa es la manera de organizarlo ¿cómo lo vamos a organizar? insisto hablando con los alcaldes de la zona a través de la Federación Regional de Municipios para que nos digan medidas de control estableciendo en esos equipos de las zonas básicas de salud los EPIs los test las estructuras las estrategias necesarias para mantener la seguridad sobre el control de la infección asegurándonos que en esa provincia cuando desconfinamos esas zonas de salud tenemos el hospital en condiciones suficientes para si ahí se produce un brote poder atender a los pacientes graves que surjan de ese brote y todas esas medidas cómo se controla cómo se abre la actividad cómo se controla el tráfico quiénes forman parte de los equipos de salud de esas zonas es lo que va en el documento que se presenta al Ministerio Carolina Tabanera Cadena Cope ¿les han aclarado los porcentajes mínimos que permitirán pasar de una fase a otra? ¿el gobierno aceptaría el modelo de zonas básicas de salud esto lo acaba de responder en el que trabaja la Junta? Pues no la verdad es que todavía no nos han indicado los umbrales ayer lo explicaba muy bien la consejera nos han dado el consejo por esta carretera vete despacio hombre es mejor que me digas no más de 90 porque eso nos permite saber a qué nos estamos refiriendo a partir de cuándo podemos salir y a partir de cuándo no podemos salir nos falta saber eso qué es lo que se nos va a pedir como dotación mínima en los hospitales como dotación mínima en los centros qué es lo que se nos va a pedir de índice de actividad de la enfermedad el cero absoluto por debajo del uno la incidencia acumulada cuál es la que nos permite desconfinar una zona o no nosotros de momento vamos al escenario más seguro para nosotros que es el escenario contagios cero en 14 días porque tenemos zonas suficientes para hacerlo pero si viéramos que es posible hacerlo con una incidencia acumulada bajita pero no cero pues entonces nos plantearíamos otras opciones la siguiente pregunta es de Pablo Lago del mundo de Castilla y León se la dirige a la consejera de Sanidad pero la planteamos aquí porque se refiere a una cuestión que está usted explicando y desgranando pueden intervenir por tanto ambos la vicepresidenta Rivera ha dicho que el gobierno está abierto a una desescalada en espacios menores a la provincia pero ha pedido que concreten las propuestas tienen ya las propuestas concretas para Castilla y León el ministro Ávalos ha advertido que restringir la desescalada a zonas más pequeñas estrangulará más la economía en contra de lo que se persigue lo han dicho en sendas entrevistas en la SER anoche y esta mañana pueden especificar cómo está cada provincia de Castilla y León ahora en esos criterios de desescalada alguna está preparada para empezar el proceso el 11 de mayo bueno vamos a empezar de atrás adelante alguna está preparada para empezar el proceso el 11 de mayo de momento mientras nos den los umbrales no lo sabemos sabemos que sí que hay zonas básicas de salud que es difícil que no estén porque si tienes cero cero es muy difícil que te digan que por actividad de la enfermedad no puedes no puedes no sabemos exactamente cuáles son los requerimientos hospitalarios por lo tanto no podemos ni nosotros ni nadie saber si estamos preparados o no podemos especificar cómo está cada provincia Castilla y León le voy a informar que hay una página no sé si han oído hablar de ella que todos los días dice cuántas camas tenemos en cada hospital cuántas camas de uvi cuántos enfermos por provincia cuántas altas qué mortalidad y en esa página están todos los criterios hay gente que todavía no se ha enterado pero conviene mirarla y con respecto al comentario del ministro Ábalos hombre quiero decir entre el torniquete total y aflojar un poco siempre es mejor aflojar un poco quiero decir si la alternativa es no puedes abrir la provincia en absoluto o puedes abrir las zonas que tienen bajas tasas de infección es evidente que es menos estrangulamiento lo segundo que lo primero vamos hasta donde a mí se me alcanza hay que decir que entre el cero absoluto y el inicio de la actividad en las zonas que no tienen tasa de infección yo creo que es menos estrangulamiento esto segundo pero bueno a veces dudo de mí mismo sí bueno y en principio es que las salidas ya están quiero decir que en el momento que se aprobó que había algunas empresas que podían incorporarse pues ya están saliendo o sea que eso está ahí pero hay maneras de controlar y a nosotros nos parece que la manera de zona básica de salud con equipos de atención primaria pendientes de la zona básica de salud nos puede permitir trabajar mejor y desde luego a nosotros como ha dicho tantas veces el vicepresidente lo que nos preocupa mucho es la movilidad y la movilidad segovia-Madrid nos preocupa mucho seguimos con el vicepresidente y portavoz Eugenio de Ávila el día de Zamora abrirán los colegios los centros de educación especial y los institutos para tareas de refuerzo por ejemplo eso incluirá exámenes finales o de recuperación con pocos alumnos bueno de momento tenemos que esperar a ver las órdenes que es decir que hacemos anuncios pero luego las órdenes es lo que marca lo que es posible y lo que no hasta que no tengamos las órdenes no vamos a hacer una valoración porque se ha ocurrido con cierta frecuencia que hacemos valoraciones sobre cosas que luego cambian vamos a esperar a ver las órdenes Javier Hernández La Gaceta tanto Francisco Igea como Verónica Casado han comentado varias veces la creación de una app similar a la que usó Corea del Sur y que es clave para un desconfinamiento más seguro y aislar a tiempo los nuevos contagios no sé hasta qué punto es solo una buena idea o una realidad que va hacia adelante ¿puede aportar más información? ¿está ya lista? ¿cuándo podría empezar a usarse? ¿qué funciones tiene? ¿y a quién va dirigida? ¿a ciudadanos? ¿comercios? Bueno a este respecto hay varios asuntos en primer lugar la de las apps que han funcionado a lo largo de esta crisis la que más nos ha gustado en principio era la que se utilizó en Singapur porque es una app que funciona por bluetooth para explicarlo los teléfonos se conectan con los que están al lado con el bluetooth abierto esos datos no van a ninguna base central quedan en tu teléfono y cuando a ti se te diagnostica la enfermedad tú puedes remitir esa información de forma completamente anónima que sale un aviso que le dice a la gente bueno tienes que aislarte e ir al médico a hacerte un test has estado cerca de un contacto esta app que es la que nosotros en principio nos parece este tipo de app nos parece más segura con los datos con la privacidad será nuestra propuesta estamos hay una varias universidades haciendo una aplicación nosotros estamos dispuestos a hacer una prueba a ver cómo funciona de momento no hay nada concretado pero también es verdad que ayer el ministro mostró su reticencia su falta de o sea no está claro que esto vaya a haber una app nacional si no hay una app nacional no tiene mucho sentido porque básicamente el sentido que tiene es que las personas que se muevan puedan contactar con aquellas que no nosotros nosotros queremos que si se consigue una aplicación que respete la privacidad y que ayuda a la trazabilidad no es la panacea es decir que esto lo hemos dicho también muchas veces la utilización o no de una app no es más que una herramienta más pero lo importante en esta infección y lo hemos aprendido y nos ha costado mucho aprenderlo es que cada día que se pierde cada contacto que se pierde son muchísimas vidas en riesgo aquí la diferencia es el factor de multiplicación de esta epidemia cada contacto que pierdes o cada día que pierdes en encontrar un contacto estás arriesgando mucho se ha explicado muchas veces yo creo que la mejor explicación que he visto fue en un vídeo muy cortito un señor explicaba pues mira si la gripe es 1,4 su capacidad de transmisión en 10 pases pues me parece que son 14 los que puedes haber contagiado en este caso que es como la leyenda esta del tablero del ajedrez y el grano es una leyenda árabe creo muy antigua si tú no lo cortas al principio y la tasa de reproducción es 4 aproximadamente a 16 pases que de 16 personas 16 escaladas estamos hablando de 160.000 personas esa es la diferencia es una diferencia brutal entonces cualquier cosa que nos ayude a aislar los contactos con mayor rapidez nos viene bien no es una panacea no es o si tienes esto va bien o si tienes esto va mal el problema es que la tasa de reproducción del virus es tan grande sabemos que el confinamiento funciona pero sabemos que la desescalada es peligrosa y por tanto todas las herramientas todos los anclajes que pongas en la desescalada vamos a poner el ejemplo de desescalada es mucho mejor bajar con anclajes que bajar haciendo rápida en caída libre con un solo clavo es decir pues todos los clavos que tengamos son buenos para la estrategia Gorka Ruiz Agencia F ¿en qué situación quedaría el país si finalmente la petición de prórroga del estado de alarma es rechazada entre otros por el Partido Popular su socio de gobierno en Castilla y León si esto ocurre ¿cómo afectaría la unidad de acción de los partidos en la comunidad? ¿los partidos políticos están siendo ejemplares en esta crisis? Bueno yo creo que esto no va a ocurrir esperemos que esto no vaya a ocurrir si no hay prórroga del estado de alarma volvemos a la situación anterior quiero decir que solo hay una posibilidad de restricción de derechos en nuestro país es que haya un estado de alarma si no no puedes restringir derechos ni de movilidad ni derechos individuales por tanto nos quedaría la aplicación de la ley de sanidad y de salud pública que sí que permite tomar algunas medidas pero yo creo que no es la situación ideal con respecto a los partidos políticos yo creo que los partidos políticos en esta comunidad están siendo ejemplares muy ejemplares la verdad yo creo que estoy muy contento no solo del funcionamiento del gobierno el gobierno ha funcionado muy cohesionadamente nadie ha sido capaz de distinguir que dice un partido que dice otro en el gobierno hemos estado diciendo las mismas cosas todo el rato y hemos funcionado con un gobierno que no se debe a los partidos que se debe a los ciudadanos y una oposición que ha funcionado también de manera muy leal en general en esto yo yo comparo lo que ocurre aquí a lo que ocurría cuando veías un accidente de tráfico yo como soy médico pues he tenido que parar en unos cuantos accidentes de tráfico y entonces bueno pues hay gente que ayuda que llama por teléfono que separa a los demás que hace un torniquete gente intenta ayudar luego hombre también hay gente que como siempre pues quiere estar en primera fila de la foto hacerse un selfie gente que pierde los nervios y se pone a gritar alocadamente o se mete con el alcalde porque la señal estaba mal bueno pues pues todo este tipo de personajes siempre hay en una crisis pero aquí en general la inmensa mayoría de los partidos se ha dedicado a ayudar y eso es lo importante Visitación Andrés Agencia ICAL en los últimos días la crítica al gobierno ha subido de tono como se vio en el debate en el congreso ¿cree que existe improvisación al informar de medidas sin concretar plazos o requisitos? ¿cree que se podrá mantener la unidad? ¿están contando con las comunidades como se debería y están satisfechos con esa colaboración? bueno yo creo que todo es mejorable creo que el sistema de toma de decisiones es mejorable que el sistema de funcionamiento de los consejos interterritoriales es mejorable el sistema de trabajo es decir que deberíamos de ser capaces de intercambiar más documentos de hecho se va a mejorar de hecho en el consejo interterritorial de ayer una de las cosas que se decidió es que habrá un interlocutor desde el gobierno central único por cada comunidad autónoma para que haya más fluidez para que se puedan tomar las decisiones con mayor capacidad creo que todo es mejorable creo que en la gestión de las crisis de la crisis hay cosas mejorables mejorables por parte de todos pero insisto este es el momento en el que este señor no se nos puede morir en la carretera no estamos para decir como lo ha hecho uno como lo ha hecho otro estamos en el momento de intentar sacar esto adelante pues pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de sanidad Leticia Sánchez Castilla y León Televisión ¿están haciendo o van a hacer un seguimiento de dónde están llegando los contagios? ¿es por el trabajo los domicilios los supermercados? Bueno en esta nueva etapa en la nueva encuesta que nos han propuesto sí figura en el ámbito de posible exposición en los 14 días anteriores es decir si ha sido en un centro sanitario en un centro sociosanitario en un domicilio laboral escolar u otro en definitiva se recoge la variable y la estudiaremos Gadea Gutiérrez Diario de Burgos ¿qué papel asumirá la atención primaria en la desescalada? ¿cómo y cuándo se compaginará la vigilancia de casos con la recuperación de consultas? Bueno yo creo que vigilancia de casos y recuperación de consultas vamos a tardar mucho tiempo en tener la normalidad porque es evidente que coronavirus sigue circulando y seguirá circulando tiempo con nosotros el papel de la atención primaria ha sido extraordinario durante toda esta pandemia yo creo que gran parte de la contención que se ha hecho de casos en fases leves ha sido gracias a los equipos de atención primaria y ellos lo que van a hacer va a seguir siendo la detección precoz de casos y contactos van a tener la posibilidad de hacer los test diagnósticos para diagnosticar y aislar lo antes posible a los pacientes nuevos que vayamos detectando para que no se produzca un mayor contacto van a realizar vigilancia epidemiológica colaborando con salud pública tanto en los estudios que hay que hacer en ese sentido como en la comunicación de los nuevos casos y el estudio de los contactos van a hacer atención sanitaria que evidentemente van a seguir haciendo la atención a pacientes con síntomas van a seguir haciendo la atención a pacientes el seguimiento en el alta hospitalaria se van a seguir estableciendo dos circuitos en atención primaria el circuito COVID y no COVID y van a tener en sus agendas consultas no presenciales y consultas presenciales que se van a ir incorporando para ir normalizando estas consultas no presenciales van a ser directamente citadas por el médico una vez evaluada cuál es la razón por la cual hay que atender ese paciente y por otra parte van a realizar un aspecto muy importante que es la contención comunitaria la atención primaria tiene no solamente el papel importante de detectar nuevos casos sino de hacer educación para la salud y de trabajar con cada una de las comunidades que tienen adscritas para intentar mejorar todo lo posible en este aspecto en cuanto a la recuperación de las consultas como decía antes pues la normalidad probablemente sea lenta mientras tanto tengamos COVID-19 con nosotros Aurelio Martín el día de Segovia basándose en la tendencia desde su óptica qué provincias no pasarán a la primera fase dado el mapa actual de Segovia cree que puede encontrarse entre ellas y cree que el final de la desescalada se realizará por provincias y no por zonas de salud como ustedes han propuesto Bueno como se ha comentado ya varias veces y como lo ha comentado el portavoz lo que está claro es que nosotros el criterio uno de los criterios que utilizamos es que no haya casos en los últimos 14 días pero también estamos y pedimos ayer por la tarde que se nos explicara y definiera mucho más los indicadores es decir no nos sirve solamente los criterios y los indicadores sino que necesitamos conocer perfectamente los umbrales a partir del cual podemos decir esta zona ya sea por vigilancia epidemiológica ya sea por situación sanitaria o ya sea por otros indicadores es una zona segura para que pueda reincorporarse a la fase siguiente que en este caso sería la fase una nosotros proponemos como ya hemos dicho hacerlo por zonas básicas de salud dada la extensión y dado que es el núcleo donde están los equipos de atención primaria que son los que van a detectar si hay nuevos casos rápidamente entonces para eso nos parece que esto tiene que ser fundamental esto no es una carrera y si es una carrera tiene que ser una carrera de ir consiguiendo que haya menos contagios y para conseguir menos contagios tenemos muchas cosas que hacer cada uno de nosotros en responsabilidad individual pero lo que tenemos claro es que no podemos castigar al medio rural nosotros no podemos hacer la desescalada por provincias porque estaríamos castigando a muchas poblaciones que están dispersas que están distantes que no han tenido casos y que pueden reincorporarse a una fase por lo tanto nosotros seguimos diciendo que no queremos las provincias lo que sí que es evidente es que vamos viendo día a día en este mapa que tienen ustedes en el portal pues que va habiendo cambios entonces yo aliento mucho a todos los que sean responsables de que esto lo hagamos todos bien pues y en este caso los alcaldes de los ayuntamientos son muy importantes pues es evidente que seguiremos progresando si los datos que vamos viendo día a día son así casos cero en los últimos 14 días pero con vigilancia clara porque como he dicho al inicio en Medora se han publicado más de 600 casos nuevos con lo cual hay que ser muy prudentes Sonia Díaz Europa Press ¿hasta cuándo va a funcionar el COVID-auto? ¿Se prevén hacer test en los centros de salud? Si es así ¿desde cuándo? ¿Se tendrán que adaptar infraestructuras para hacerlos? Bueno el COVID-auto va a seguir conviviendo con la atención primaria hasta que tengamos el sistema de atención primaria de detección despistaje y PCR son dos estructuras que pueden convivir la atención primaria como ya he comentado antes pues va a desempeñar un papel fundamental que es el papel de seguir haciendo su labor fundamental que es la de ser el primer nivel sanitario pero además durante tiempo va a tener que hacer una vigilancia exhaustiva de los pacientes que han tenido esta enfermedad pero también de los pacientes que lo puedan llegar a tener por lo tanto lo tienen que detectar y despistar rápidamente las las infraestructuras que tienen que adaptar pues en principio ya están adaptadas es decir ya todos los centros de salud tienen el circuito COVID el circuito respiratorio y el circuito de atención general y seguimos haciendo atención telefónica se va a ir incorporando poco a poco la atención presencial de manera que podamos ir haciendo las dos pero evidentemente se tiene que hacer lentamente de manera compasada y sobre todo muy planificada Ángel García Zamora 24 horas comentó en principios de semana que harían falta algunos días para preparar todo lo necesario para iniciar el estudio de seroprevalencia en Castilla y León las etiquetas las propias pruebas la formación de los profesionales a día de hoy ya han comenzado a realizarse las pruebas de este estudio de seroprevalencia en todas las provincias de la comunidad en caso afirmativo cuántas pruebas calculan que se pueden realizar de media al día en cada provincia bueno se va a empezar en todas las provincias al mismo tiempo es decir este es un estudio de seroprevalencia en el que va a haber tres oleadas y cada una de las oleadas se va a hacer la mitad de las personas en una primera semana y la otra mitad en una segunda semana por lo tanto va de manera compasada no vamos a empezar primero en Salamanca como en Segovia o en Valladolid se va a hacer en todos los sitios se está ahora citando a los participantes en el estudio y el lunes a primeros de semana ya tendremos esta primera mitad que es en torno a 5.000 personas como ustedes saben son más de 10.000 personas las que están incluidas en este estudio de seroprevalencia Luis Falcón Noticias Castilla y León existen denuncias y quejas de trabajadores y trabajadoras que fueron contratados en tareas no facultativas como limpieza cocina distribución para ocupar bajas y ampliar la cobertura en primera línea de fuego en los hospitales en la lucha contra la COVID-19 a quienes se prometió ampliar la contratación resulta que se les están anunciando los despidos por ello se sienten engañados por SACIL ¿qué tiene que decir al respecto? porque ellos lo dicen claro si nos vuelven a llamar no vamos estoy segura que si les volvemos a llamar pues vendrán con casi toda seguridad lo que quiero aclarar es que en relación a todos los contratos que hemos hecho en situación de alarma hay muchos que se irán renovando y otros no pero dependiendo de las necesidades asistenciales de cada centro pero también es verdad que estamos reorganizando las vacaciones del personal de SACIL que las necesita y mucho y vamos a tener en cuenta a muchísima gente y sobre todo a la gente que ha colaborado con nosotros pues es evidente que lo vamos a tener en cuenta hemos tenido más de 4.000 nogramientos por encima de plantilla evidentemente esto no se puede mantener indefinidamente en todos los sectores pero sí que se va a tener en cuenta las personas que en un momento determinado colaboraron con nosotros y que probablemente por la situación de vacaciones como he dicho pues les vamos a tener que tener en cuenta o sea que espero que puedan colaborar con nosotros si les volvemos a llamar lo que sí que es verdad es que bueno el ayudarnos se lo agradecemos se lo agradecemos un montón y no tengo más que decir que lo vamos a tener en cuenta los que nos ayudaron en su momento Álvaro Hernández Cadena SER del total de sanitarios contagiados ¿cuántos han sido positivos por PCR y cuál es por T rápido? ¿cuántos de ellos han recibido la alta médica? Bueno vamos a ver hasta ahora casi todas las pruebas que teníamos hechas a los profesionales se hacían por PCR actualmente ya contamos con anticuerpos IgG y IgM que se van a empezar a hacer y entonces tendremos esa información ahora mismo le recuerdo que todos estos datos por categorías profesionales por provincias lo tienen en el portal de la Junta las pruebas totales que hemos hecho a sanitarios son 13.769 positivos 2.540 y las altas 1.539 Carolina Tabanera Cadena Copé se ha iniciado ya el estudio de seroprevalencia en Castilla y León lo acaba de explicar pero podría decirnos cuál es el proceso desde que un ciudadano recibe la llamada hasta que finalmente debe acudir al centro de salud bueno lo primero que tenemos es una llamada al ciudadano para confirmar el domicilio elegido y confirmar si desea él y su núcleo familiar participar en el estudio posteriormente se concreta una entrevista para pasar la encuesta epidemiológica y hacer las pruebas de test y de sangre esta última fase se hace prácticamente todos en la medida que sea posible en el centro de salud salvo que alguien tenga una incapacidad y entonces se hará en el domicilio familiar aquí queremos decir que se va a publicar y lo vamos a publicar en nuestro portal una hoja de advertencias en el que se explica que tienen que tener cuidado es decir aviso importante va a haber una llamada previa segundo les llamamos a la colaboración tercero les pedimos precauciones es decir si alguien les dice que van a ir a su casa a hacerle un estudio y se presenta preparado disfrazado con un EPI y dice que viene a hacer el estudio y nadie les ha llamado que no abran la puerta y llamen al 112 o la policía porque es falso y si les dicen que esto tiene coste no tiene ningún coste ellos no tienen que pagar nada entonces es importante precaución denuncia que no entren en su casa si antes nadie le ha llamado y si ellos no están esperando esa visita eso yo creo que es importante este cartel lo vamos a colocar en nuestro portal pero es importante que sepan que está perfectamente organizado que se les va a llamar desde el centro de salud y si alguien se persona en su casa sin previo aviso no abran la puerta Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos me dijo hace unos días que a finales de mes tomarían una decisión sobre la continuidad en Aranda del personal del hospital de campaña han pensado ya si esas personas se sumarán como refuerzo a la plantilla del hospital Santo Reyes o se les cancelará el contrato ¿qué valoración hace de ese recurso? Bueno vamos a ver parte del personal médicos y enfermeras vuelven a sus contratos en el hospital a los tres residentes que se han ofrecido se les ha ofrecido prolongar su contrato para trabajar en urgencias y van a hacer ese cargo también de seguimiento de los pacientes positivos en domicilio a los que hay que hacerle determinadas pruebas y el resto de los profesionales a medida que se les vaya necesitando se incorporarán en la bolsa pero se les tendrá en cuenta cuando se abran nuevas necesidades de contratos la valoración que han hecho todos tanto sanitarios como otras instituciones ayuntamiento protección civil cruz roja usuarios es muy positiva ha sido un alivio para el hospital en momentos que han sido muy difíciles y esto nos ha permitido hacer una asistencia mucho más humana próxima y más intensa desde luego el recurso ha sido extraordinariamente bien valorado feliz oliva tribuna grupo el avance de unas fases a otras se hará por una tabla de criterios cuantitativos y cualitativos lo que hace complejo determinar qué zonas avanzan y cuáles no en todo caso el dato de contagios es uno de los criterios cuál es el índice de nuevos casos por 100.000 habitantes por provincia bueno todos estos datos los tenemos publicados en el portal por provincias y le remito a que los a que los consulte pero vuelvo a decir los avances de las fases los vamos a hacer con nuestros criterios vamos con los con los criterios y los indicadores y esperamos los umbrales que se definan en el ministerio de sanidad y desde luego esperamos que sean atendidas nuestras propuestas a cómo hacerlo Diego González Tabaco la opinión de Zamora para la consejera también cuál es la situación actual del personal sanitario contratado para hacer frente a la pandemia cuando finalizan sus contratos en el caso concreto de Zamora se van a renovar los contratos cuánto personal se ha contratado se plantea un trasvase de profesionales a la atención primaria en las siguientes semanas bueno seguiremos con el personal lo que vaya determinándose en cada una de las gerencias y lo que vayan estimando oportuno en Zamora el personal sanitario contratado fue fundamentalmente de enfermera y actualmente siguen contratadas 63 enfermeras 63 TK 10 celadores auxiliares administrativos mantendrán sus contratos en Zamora se valorará la situación COVID y se tendrá en cuenta como mérito a la hora de volverles a contratar el hecho de su colaboración como profesionales en esta pandemia desde luego se tendrán en cuenta en sustituciones en verano y en cuanto a la atención primaria el trasvase ha sido de 8 enfermeras diaria Felipe Ramos El mundo de Valladolid usted siempre ha dicho que la edad no influye para que un paciente entre o no en la UCI pero ahora una resolución del procurador del común desvela que la edad fue condicionante importante según declaró la médico que atendió a la paciente que falleció en Segovia para que no fuera a ingresar a la UCI y les exige que proscriban cualquier tipo de discriminación por razón de edad ya han respondido al procurador del común si es así que le han dicho ¿cómo es posible que una médico diga que la edad es condicionante importante cuando usted dice que no es así? ¿han abierto ya una investigación para determinar lo sucedido? Bueno, vamos a ver el procurador del común nos envió la resolución nos ha llegado el 28 de abril por supuesto lo vamos a contestar en el plazo que él nos ha nos ha determinado en cuanto a si la edad es un condicionante importante la edad es un condicionante importante en la vida para todo es decir para que le operen a uno de un cáncer de próstata o para intervenirle de un cáncer de pulmón o para intervenir de una enfermedad de corazón es decir la edad es un condicionante evidentemente lo que quiero decir es que la edad no ha sido exclusivo como condicionante y que todos los grandísimos profesionales que tenemos en nuestras unidades de cuidados intensivos valoran a la persona de manera global y valoran si esa incorporación en la UCI va a aportar algo en positivo a esa persona a la que se tiene que incorporar y evidentemente valoran muchas cosas muchos ítems y muchos elementos y esto es tanto así que le quiero recordar que de las 11 UCIs que tenemos en Castilla y León nueve han tenido a personas mayores de 75 años en León la edad máxima ha sido 74 Ponferrada 77 Zamora 79 Salamanca 77 en Hospital Río Ortega 81 años Clínico 82 Palencia 76 Burgos 83 Soria 80 Segovia 79 y Avila 73 Si el criterio de edad hubiera sido un criterio excluyente desde luego no habría ninguna de estas personas con estas edades en una unidad de cuidados intensivos Gorka Ruiz Agencia EFE ¿Qué ha pasado con el carné de inmunizados que propuso para afrontar la desescalada y otras medidas como la medición de temperatura los test masivos o las aplicaciones móviles para detectar situaciones de riesgo ¿Saben ya cuáles van a ser los indicadores para afrontar las diversas fases de vuelta a la normalidad? Bueno empezando por lo último tenemos algunos indicadores pero como hemos repetido ya a lo largo de esta rueda de prensa nos faltan los estándares nos faltan los umbrales nos falta determinar cuando un indicador es bueno para iniciar una determinada actuación en cuanto al resto de elementos pues quiero recordar que el coronavirus es una enfermedad nueva es una enfermedad que nos está enseñando todos los días que semana a semana nos aporta nuevas informaciones que en un momento inicial nos pareció a nosotros y a múltiples países del mundo que podía ser el carné inmunitario una opción pero cuando se ha ido viendo a lo largo del tiempo que la inmunidad puede ser puede depender del huésped es decir si es un niño o una persona mayor puede depender de la intensidad de la enfermedad puede no sabemos que inmunidad deja si la deja de dos meses cuatro meses o 50 años es decir todavía hay muchos hay muchas sombras para en este momento seguir hablando del carné inmunidad pero lo que nosotros sí que hablamos y seguimos diciéndolo es que queremos que todas las personas que quieran conocer su estado inmunitario individual cuando han tenido la enfermedad puedan a través de la aplicación SACIL Conecta conocer esa información conocer las fechas en las que se dieron en estos casos en cuanto a los test masivos quiero aclarar una cosa test masivo no quiere decir test a toda la población un test masivo quiere decir tener disposición suficiente de test sobre todo inicialmente de PCR para que en el caso de que empecemos a tener casos rápidamente podamos aplicar los números de test suficientes como para aislar a esa persona conocer sus contactos y hacer modelo coreano o sea hacer una individualización correcta de ese caso en concreto eso es a lo que se refiere test masivo test masivo no significa que nos hagan el test PCR a todo el mundo porque sin síntomas o sin enfermedad a día de hoy a día de hoy la literatura científica no aconseja hacerlo porque lo que trata es de determinar si nosotros tenemos genoma del virus y si no tenemos síntomas es difícil que lo tengamos a lo mejor esto que digo a día de hoy pues a lo mejor dentro de una semana o 15 días puede ser distinto pero ahora mismo las PCR están indicadas en los enfermos y en aquellas personas que han tenido un contacto muy estrecho con aquellas personas que han podido contraer la enfermedad y son esos casos en los que lo tenemos que hacer concepto masivo es concepto tener suficiente test para que aquella persona que empiece a tener test sea inmediatamente valorada Martín Díaz Tribuna Universitaria la Universidad de Salamanca sigue a la espera de que les envíen muestras para realizar pruebas PCR se va a contar finalmente con ellos o han creado un método solo de emergencia dado que a veces una limitación para las pruebas es la disponibilidad de reactivos y lo que ofrece la universidad es un reactivo alternativo no se está desaprovechando esa opción por último durante esta semana se le están haciendo los test de anticuerpos a los profesionales sanitarios y un test ELISA para comparar ¿se ha podido comprobar ya la fiabilidad o poca fiabilidad de este material? Bueno voy a aclarar muchas cosas porque aquí hemos mezclado muchas cosas vamos a ver en relación a la primera parte de la pregunta evidentemente no se está desaprovechando una opción porque el día 23 de abril firmamos el rector y yo un convenio al respecto desde el martes 28 de abril la universidad de Salamanca ha recibido muestras el ritmo de realización de las pruebas se está adaptando a la implementación de los circuitos de identificación y recogidas de muestras porque evidentemente tenemos que tener un perfecto sistema de registro para no perder nada de esa información en cuanto a los test de los sanitarios a los sanitarios se les está haciendo los test IgG y IgM que son test de anticuerpos y que son los que tenemos que hacer cuando se hace el doble test es en el estudio de seroprevalencia ya entiendo yo que contamos demasiadas cosas y a veces son muy confusas pero el estudio de seroprevalencia es el que combina el test de anticuerpos y la prueba ELISA ese es el test que se hace a los profesionales los que se hacen son IgM y IgG Eugenio de Ávila el día de Zamora ayer nos quedamos sin la respuesta sobre si los laboratorios para PCR van a seguir funcionando en todos los complejos hospitalarios perdón Eugenio yo pensaba que había contestado porque como he contestado tantas veces que el coronavirus sigue circulando con nosotros que desde luego no vamos a levantar la mano hasta que estemos absolutamente convencidos que hemos podido con esta pandemia por lo tanto lo que está claro es que hasta que no tengamos un tratamiento hasta que no tengamos una vacuna y hasta que no sepamos cómo se comporta tenemos que estar siempre muy alertas por lo tanto estos laboratorios van a seguir funcionando todo el tiempo y además tenemos que detectar rápidamente los casos para irles haciendo las PCR o sea que van a seguir en los complejos hospitalarios en todos los lugares donde sea preciso para dar una respuesta Pues iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que reiteramos posibilita una pregunta por medio para abrir este turno Alejandro Sierra de Canal 54 para el vicepresidente vicepresidente a lo largo de las diferentes ruedas de prensa usted y sus compañeros de gobierno han asumido que tenían que darle casi 20 millones de euros al año a Radio Televisión Castilla y León porque lo ordenaba la comisión de la TDT sin embargo la procuradora de Podemos nos señalaba ayer que dicha comisión es consultiva y no vinculante por lo que la decisión final se toma en la elaboración de los presupuestos ¿esto es así? Bueno es la primera vez en mi vida política que oigo a un miembro del Parlamento aconsejar a un gobierno que no cumpla con un acuerdo unánime parlamentario o sea esta crisis está dando lugar a cosas novedosas esta probablemente es una de ellas sin embargo nosotros quiero decirlo con total claridad estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa que consiga un acuerdo parlamentario mayor cualquier cosa que consiga un acuerdo parlamentario mayor de nuevo para usted Sergio García de Soria Noticias ¿puede garantizar como vicepresidente de la Junta que ninguna provincia se quedará estancada en ninguna fase de la desescalada por la debilidad de su sistema sanitario? y le pregunto en concreto por el caso de Soria donde la falta de profesionales es crónica y reconocida por todos ¿tiene la Junta de Castilla y León previsto repartir mascarillas a la población como hacen otras comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos como Murcia y Madrid? Si la respuesta es no explique por qué Cree que había dicho que era una pregunta por medio pero vamos a responderlas todas con respecto a si estamos en condiciones de afirmar que ninguna provincia se quedará atrás entiendo que la pregunta es si van a ir todas las provincias al mismo ritmo eso es evidente que no puede ser porque las normas que impone el gobierno así lo hacen nosotros vamos a procurar que todas las provincias avancen lo más rápido posible según su tasa de actividad ¿vale? y que no haya un condicionamiento sanitario de recurso o de estructura que imposibilite esto pero dicho esto las realidades ahora mismo sanitarias en los distintos hospitales son las que son la ocupación de camas UCI es la que es pero insisto nosotros tenemos intención de que no sea por la estructura por lo que alguien no pueda avanzar y sobre las mascarillas me gustaría dejando sin responder también estamos a la espera de que se nos responda esa pregunta yo creo que la hizo el propio presidente del gobierno en el último conferencia de presidentes si no quien las pone que mascarillas hay una autoridad y es la autoridad a la que tiene que contestar Álvaro Hernández Cadena Ser el ministro de sanidad esta es para la consejera de sanidad acaba de confirmar que las salidas a partir del sábado serán por franjas horarias que franjas cree la junta de Castilla y León que deben fijarse bueno nos ha comentado que iba a ser por franjas horarias pero desconocemos cuales son estas franjas horarias lo que nosotros creemos es que en Castilla y León lo que tiene que producirse es que no haya mezclas de edades sobre todo de personas mayores con niños entonces bueno una de las cosas que en algún momento hemos comentado es que durante los días de colegio aunque sea a distancia que los niños puedan salir por la tarde y por la mañana hagan sus tareas escolares y por la mañana las personas mayores pero de momento no tenemos ningún conocimiento sobre cuales van a ser la propuesta de franjas horarias lo que sí sabemos es que no es recomendable que nuestras personas mayores que son que han demostrado ser muy muy sensibles pues que no podemos mezclarlas con por mucho que queramos ver a nuestros nietos pues habrá que verles en distancia Juan Vicente Velasco Radio Relanzón para el vicepresidente en las últimas comparecencias he apreciado una distinta respuesta de la oposición socialista en función de si el compareciente era popular o ciudadano pregunto ¿puede deberse a que consideren magnífica la gestión que Ciudadanos está haciendo de esta crisis o puede subyacer algo mirando al futuro? Bueno lo que yo sí que le aseguro es que yo considero magnífica la gestión del gobierno de la comunidad no magnífica es una gestión que ha sido es decir una gestión muy difícil una situación muy difícil que es comparable a la de cualquier otra comunidad con ventaja no me gusta hablar de magnífico no hay nada magnífico cuando hay más de 2.000 muertos nada es magnífico pero creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y con respecto a los guiños para para el futuro yo creo que ese es un guiño que este gobierno como gobierno ha hecho a la oposición lo ha hecho nuestro presidente el presidente del gobierno de la junta lo ha hecho en sede parlamentaria y yo creo que esa es la actitud pero si lo que pregunta es por la solidez del matrimonio de conveniencia es evidente que el matrimonio es más sólido que nunca Felipe Ramos el mundo de Valladolid para la consejera tienen ya cuantificado cuánto material defectuoso como el que se encuentra almacenado en el clínico les ha llegado máxime cuando desde el colegio de médicos de León en una nueva denuncia contra la consejería se señala que no existe garantía de que el material que se entrega esté homologado han comprado mascarillas de la marca china Purvigor que se ha demostrado que no cumplen con los requisitos para ser consideradas FFP2 y mucho menos FFP3 y en caso de haberlas hecho han sido utilizadas y donde las han retirado ya como han hecho Madrid y Andalucía bueno no le puedo decir cuantas si le puedo decir que el hospital las ha retirado las ha retirado el material cuando llega a la nave se revisa y cuando llega a los centros se vuelve a revisar con el objetivo de que no se entregue material defectuoso a nuestros trabajadores porque desde luego si alguien tiene interés en que esto no sea así desde luego somos nosotros nadie más que nosotros excepto los propios profesionales tenemos interés en que esto sea así cuando tenemos dudas nosotros lo que hacemos es remitir consulta al Centro Nacional de Medidas de Protección no hemos comprado esas mascarillas que usted me dice desde luego no tengo constancia de ello Laura Cornejo el diario.es para ambos la consejera y el vicepresidente y portavoz han informado de 631 casos nuevos y de que puedan estar relacionados con la reanudación de actividades no esenciales ¿tienen ya algún dato que avale esta teoría? con 631 casos nuevos no está la comunidad en una situación crítica para la que deberían pedir más control de desplazamientos y por otro lado el portavoz ha hablado de la importancia de rastrear y aislar contactos sin embargo Sanidad hace pruebas a los ancianos en las residencias y mucho más tarde a los trabajadores personas que están en contacto con positivos y que se desplazan cada día a su puesto de trabajo como mínimo ¿son conscientes del peligro y de la incongruencia que ello supone? vamos a ver a ver primera parte de la pregunta porque son preguntas con varias preguntas eran 631 casos nuevos ¿verdad? lo que me decía vale esto lo que avala es lo que estamos repitiendo todo el tiempo y es prudencia es decir no estamos en una situación en la que estemos declarando casos cero ni ya sea confirmados por PCR ni ya sea confirmados por Medora lo que está claro es que seguimos teniendo casos pero también está claro que tenemos una comunidad muy grande que tenemos una comunidad en la que hay zonas básicas de salud que no tienen casos y que por lo tanto tenemos que aunar esos dos elementos la prudencia por un lado pero también la necesidad de normalización por lo tanto es algo que estamos haciendo y luego la segunda parte de la pregunta la segunda parte de la pregunta es sobre la importancia de rastrear los contactos y de aislarlos y que sanidad hace pruebas a los ancianos en las residencias y más tarde a los trabajadores y son personas que están en contacto con positivos y que se desplazan todos los días al menos a su puesto de trabajo que si son conscientes del peligro aquí también hay mezcla una cosa es ahora cuando vayamos a hacer el desconfinamiento lo que se va a hacer es estar muy pendientes de los casos nuevos hacerles PCR lo antes posible para aislarles otra cosa ha sido la estrategia de las residencias en las que no solamente hemos intervenido haciendo anticuerpos a todas las personas que estaban no solamente en residencias críticas sino en aquellas que no tenían casos ¿por qué hemos hecho eso? pues lo hemos hecho por una razón epidemiológica y es que muchas veces las personas mayores pueden aparentar ser asintomáticas y no serlo tanto por dificultad para comunicar lo que les está pasando o simplemente por no sentir fiebre porque es muy frecuente que personas mayores incluso no sientan fiebre entonces por eso hemos hecho a todas las residencias ¿por qué no hemos hecho al mismo tiempo a los profesionales? porque queríamos hacer a los profesionales sociosanitarios el mismo tipo de test que a los profesionales sanitarios que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G esto no ha sido óbice ni corta pisa para que cualquier profesional que tuviera el más mínimo síntoma se le retirara se hiciera PCR y se le aislara fuera sanitario o fuera no sanitario y no sé si quedaba algo más una parte de la pregunta que es sobre la importancia de la trazabilidad lo que comentan bien es que hay escenarios hay dos escenarios diferentes es decir nosotros en la desescalada volvemos a la fase anterior yo creo recordar que es una fase de mitigación y una fase de contención y en las fases es diferente ¿qué quiere decir mitigación y contención? quiere decir que cuando hay transmisión comunitaria como hay en nuestra comunidad como hay en la inmensa mayoría de nuestra comunidad cuando tienes muchos casos a la vez es muy difícil y poco rentable hacer seguimiento de los contactos porque tienes tal número de enfermos que es muy difícil hacer ese seguimiento y además es poco rentable y poco posible sin embargo cuando vas a una fase de contención que era la fase que teníamos antes de que sucediera la explosión por así decirlo la fase que teníamos cuando estábamos con los casos en Miranda con los casos controlados en esa fase sí que es muy importante aislar a los contactos porque es lo que te impide que progresen pero llega un momento que lo pierdes llega un momento que la transmisión es tan grande que la pierdes por eso es muy importante que en las zonas donde se avanza de fase donde se produce el desconfinamiento tengas un sistema de trazabilidad seguro lo más seguro posible porque insisto el virus si tiene un defecto grave muy grave es su alta transmisibilidad entonces no es lo mismo de importante la trazabilidad en el escenario de mitigación en el cual confinas a todo el mundo con lo cual no te importan los contactos porque has confinado a todo el mundo que la contención cuando no estás confinado y estás en un escenario de contención si aparece un caso nuevo no es exactamente en el mismo escenario y por eso es más importante la trazabilidad en el escenario de la contención que en el de la mitigación que no tiene mucho sentido Susana Escribano el norte de Castilla también para el vicepresidente ¿a cuánto asciende el déficit de 2019 que recoge la liquidación del presupuesto? El déficit me parece recordar el 0,72% y hubiera sido el 0,45% si se nos hubiese abonado el IVA hay que recordar que nosotros tenemos una deuda de 20,8% de PIB frente al 23,7% en la media de las comunidades es decir estamos entre las comunidades menos endeudadas lo que nos permite acudir a los mercados y a la financiación de una manera más razonable Elena Llorente el día de Soria Carlos Martínez alcalde de Soria vuelve a elevar el tono teme que Soria pueda quedarse atrás en el cumplimiento de las fases de desescalada ante la falta de recursos sanitarios culpabiliza a la Junta por no contratar más sanitarios ya que asegura hay personal disponible para contratar por ejemplo médicos cubanos ¿qué opinión les merece esta valoración? Bueno pues yo estoy absolutamente segura que el alcalde de Soria va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano para hacer los elementos fundamentales que tienen que ver a la hora de la transmisión comunitaria yo creo que hará todo lo posible para que no haya mayor movimiento que el que tiene que haber por fases que se controlará perfectamente el que no haya más contagios porque realmente el sistema sanitario entra cuando ya está la enfermedad pero todo el resto depende de otras estructuras entonces yo creo que colaborará con nosotros en conseguir que se pueda hacer menos contagios y evidentemente la tasa de contagios es la que va a definir de alguna manera la desescalada por lo tanto yo espero su colaboración en la parte que le toca en cuanto al transporte en cuanto a la limpieza en cuanto a todos los elementos que dependen de un ayuntamiento en cuanto a por qué no hemos contratado a los médicos cubanos pues en principio porque desde la gerencia no se consideró oportuno y porque no habían solicitado la homologación si hubieran solicitado la homologación y se los hubiera necesitado por determinación de la de la de la gerencia de Soria pues se les contrató lo que sí que he de decir es que Soria ha contado con profesionales de altísima cualificación que han ayudado mucho como ha podido ser el ejemplo del jefe de servicio de cardiología o los profesionales que se trasladaron desde Madrid para ayudarnos y tenían un nivel de cualificación muy alta y dieron una respuesta muy buena con lo cual yo creo que en vez de acusarnos y pelear yo creo que es el momento de juntarnos es el momento de todos trabajar juntos y pelear y no olvidar que nuestro enemigo es el coronavirus y trabajando juntos él en la parte que le corresponde y nosotros en la que nos corresponde a nosotros y todos juntos pues probablemente consigamos el objetivo de que Soria no se quede atrás en la desescalada sino que bueno pueda ir como el resto de las provincias me gustaría precisar un poco la respuesta pero en primer lugar me gustaría agradecer a la inmensa cantidad de alcaldes que han hecho un trabajo estupendo silencioso discreto ayudando colaborando poniendo esa disposición ofreciendo medios sin querer salir en el foco sin alcaldes como el de Burgos como la alcaldesa de Miranda que tuvieron muchísimos problemas al principio y que mostraron muchísima disponibilidad muchísima capacidad para colaborar ese es el tipo de gente que en el accidente hace algo útil es el tipo de gente que llama a la ambulancia que ayuda a hacer un torniquete es el tipo de gente que necesitamos no el tipo de gente bueno pues que se pone a gritar o a intentar ser el protagonista en una situación en la que quienes necesitan ayuda lo que necesitan son soluciones y no y no otras cosas y sobre el asunto de los médicos cubanos si es importante la homologación en el material en los profesionales más Félix Villalba El mundo de Soria para la consejera el alcalde de Soria acaba de rechazar que esta provincia sea la última en la desescalada y exige un refuerzo del control epidemiológico y del sistema sanitario en personal y material para que Soria pueda salir al tiempo que los demás ¿lo ve posible? Vamos a ver vuelvo a decir lo mismo que antes el sistema sanitario es decir nosotros nos vamos a ocupar de hacer la parte que a nosotros nos corresponde y desde luego la parte que le corresponde al sistema sanitario es detectar los casos lo más brevemente posible aislarlos y evidentemente esto nosotros lo vamos a hacer y si además contamos con la colaboración del ayuntamiento en hacer la parte que le corresponde al ayuntamiento pues todo funcionará bien perdón por insistir pero no existe la magia aquí la política mucha gente cree que con decir las cosas o escribirlas en el boletín suceden y desgraciadamente en las epidemias esto no es así no hay magia epidemias como esta si no tienes una vacuna si es una epidemia transmisible es el control del movimiento y el confinamiento lo que da la solución porque no tenemos tratamiento no podemos curar el virus no podemos inmunizarnos nos quedan dos alternativas intentar no cogerlo o pasarlo si tenemos suerte pasarlo con bien estas son las estrategias que tenemos para no cogerlo no depende del gobierno autonómico ni de la consejería depende de que se haga el confinamiento de una manera efectiva de que se restrinjan los movimientos de una manera efectiva de que se tomen esas medidas que a veces parecen simples pero que son efectivas a ese respecto he de decirle al alcalde de Soria perdón a ese respecto he de decirle al alcalde de Soria que nosotros propusimos desde un inicio la restricción de movimientos con mayor intensidad la propusimos nosotros que nosotros hemos propuesto el estado de alarma antes que ninguna comunidad y que no voy a hacer valoraciones sobre el efecto que tuvo retrasar alguna medida no inmovilizar más no tomar decisiones de confinamiento porque hemos dicho desde el principio y lo vamos a mantener que no es el momento de hacer eso pero le insisto no es el momento de hacer eso pero no nos pregunte entonces porque si nos preguntan igual nos vemos en la obligación de contestar por tanto para controlar la epidemia nosotros podemos poner todos los médicos que quiera pero en este momento sin tratamiento sin inmunización las medidas que funcionan son aislamiento trazabilidad confinamiento efectivo y eso son las medidas que funcionan ¿por qué hay más focos en algunos sitios en esta comunidad? pues mira hay más focos en Segovia en la granja y en la sierra ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los hay? ¿de quién es la culpa? si aquí no se trata de buscar culpables se trata de buscar soluciones si tiene alguna solución póngala si tiene alguna solución póngala nosotros estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo e insisto hemos escuchado y hemos trabajado con alcaldes del Partido Socialista que han demostrado un nivel de lealtad y de compromiso con sus ciudadanos que es encomiable en esta situación encomiable no tengo más que palabras de agradecimiento para gran parte para una inmensa mayoría de los alcaldes del Partido Socialista en esta comunidad autónoma durante la crisis pero insisto salir en la tele estar en el foco hacerse el selfie delante del accidente no ayuda al señor que está intentando sacar al accidentado tenemos dos últimas preguntas Monse Serrador ABC Castilla y León ¿apoyan que también las zonas básicas de salud más pobladas solo pasan a la fase 1 cuando no tengan contagios durante 14 días o asumen que muchas zonas pasarán a esa fase con contagios porque si no no avanzarían? Tenemos que conocer los umbrales que propone el Ministerio es evidente que es más fácil los contagios cero en zonas rurales en zonas con población más baja y es evidente que se puede avanzar de otra manera pero con mucha seguridad en zonas más pobladas son dos estrategias diferentes pero para esa estrategia para las zonas más pobladas de quien necesitamos el compromiso como de las zonas rurales es de todos los ciudadanos y de los alcaldes Ana Rodríguez Europa Press han dicho que hay 10 zonas con más de 14 días sin casos nuevos pero se ha caído Huerta del Rey en Burgos y hay 9 zonas ahora mismo en estos casos y para situaciones futuras similares habría que volver a esperar otros 14 días para poder iniciar la desescalada yo creo que esto se lo preguntaron ayer vamos a ver cuando tenemos una zona que no tiene 14 que lleva 14 días sin casos pero de repente aparece un caso el interés de aislarlo rápidamente hace que no frene al resto de la zona entonces por eso es tan importante el que nosotros pongamos en marcha y tengamos esto muy preparado para detectarlo rápidamente y esto no permitiría volver a la casilla de salida entonces hay que ver además donde se ha producido ha sido una residencia ha sido fuera cuántos casos hay es solo uno si son pocos o sea la estrategia que tenemos ahora es de detectar rápidamente los casos y aislarlos rápidamente y permitiría seguir al resto de la zona básica de salud por eso las dos estrategias son complementarias finalizamos por hoy muchas gracias a los dos mucha suerte y mucha salud